¿Qué burrasa? ¿Cómo están? Yo soy Florentino Favela, al día de hoy estamos aquí en el autódromo, estamos en los Arrancones, es jueves de Arrancones, estoy con el compa güero y hoy vamos a hacer un video diferente, vengo en la X-Trail, ahora dejamos dormido al Seat, el Seat no las puede, ahorita como anda, son 100, está en reposo, son 100 caballos, nada malo que tiene, le hicimos unas pequeñas modificaciones y la verdad nos dimos cuenta que no hay con qué, nos venimos en la X-Trail, vamos a ver si logramos ganar alguna carrera, pero lo importante es divertirnos, por cierto, les quiero recomendar que si les gusta este cotorreo, tengan la nave que tengan, vénganse, vénganse a agarrar cura aquí en la pista, la verdad es otro rollo, es otro nivel, o sea, jugar ahí, meterte en la pista, con el carro que vayas o correr solo, marcar un tiempo, la verdad mi respeto. Y bueno, vamos a grabar algunas carreras, no sé güero ahí que quieras compartir aquí con la gente, o bueno, ahorita vamos a ver qué rollo, vamos a grabar todas las carreras y también vamos a tirar algunos videos y algunas fotos, ahorita nos vemos. Vamos a meter, vamos a marcar aquí, vamos a ver cuánto hace esta madre. ¿Qué? ¿Eh? Es perrón, hija. Nada, trenzado, ¿los gustan? No sé. Trenca madre, realmente. ¿Qué? ¿Esta, güey, está el GTX enseguida, güero? ¿Qué? ¿El GTR? Ahorita lo vamos a grabar, lo vamos a tomar fotos y todo el pedo. Estamos a mojarar contra ella también. Jálele, jálele. Jálele, jálele. Yo lo que quiero es marcar. Ah, pero me metemos atrás de mi compa. Pues sí. Ok. 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 La gente debe estar diciendo, un gato mal. Llegó Seth's Grail. Trae cámara. Escúchale el nitro. Ya, trae pinche cabezas en la de... Sí, no, o sea, que esa caminata está pasando. La verdad, la bruna es un bolero que tiene. Y... Es soberano. Y escuchar a estos perrones que están aquí. Que mucho de un verga, güey. Sí, sí, sí. Un perro, güey. Sí, 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 sí. Nomás con el feo aquí a un ladito, la verdad. Sí, ahorita, ahorita, les voy a hacer una toma para que vean. Ah, tengo frío. Para que vean el hermoso GTR que está ahí. Genesis 700 creo que se llama ese GTR. Autos LN lo ha metido. Aquí la gente está empiñada con las Trail, lo vieron con cámara y dijeron, Ah, la verdad. Esa caminata está perrona. Pero no saben que la neta no trae nada. Nada más venimos a medir y a ver si agarramos a un Sayo. Por ahí vi una Murano. El güero decía que ahí venía un Kia. Pero no, esa madre tiene 250 caballos. Digo, para jugar. Bueno, ahí está una MG. Acá está un Challenger, SRT, Hellcat. El GTR. Acá está el GTR. Y bien dijo mi primo, bien dijo mi primo. Mañana que entres van a llegar puro perrón. Y sí, tenemos una suerte para eso. ¿Qué? ¿Sí jala? Ahí también trae eso. ¿Viste en el muerto? Sí, lo acabo con él. Sí. Yo voy a correr solo o con el Mustang que está acá. No, 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 no. No veo que ellos no saben. Ay, qué bonito. Lo bueno es que tenemos en la cámara de antigo que está grabando por lo menos. Eso es algo bueno ahorita. Tengo frío. Frío y nervios porque no quiero faulear, la neta. No quiero faulear. No quiero faulear solo. Quiero, quiero ver si esto es un poquito igual. Sé que no porque el CED es estándar y el clutch. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el Jetsport. Que se deje venir. Disculpen, no lo estoy haciendo de verga. No lo estoy haciendo de verga. Pero, pero sí quiero. ¿Qué? Pau, yo, yo. Ay, papá. Ah, sí. Perfecto. Ya estamos apagados. Estamos todos. Y el primer. Ya está todo apagado. El primer tiro. Va a ser con un Jetsport. Mira, no. Con un Jetsport que tiene los mismos caballos que esta madre. ¿Qué? Unles no. Y, mí, 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 mí. No sé, sí. No se puede. No se puede. ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto, chavos? Se escucha como si top 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 No, no le voy a enterar No, 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 no No, 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 no ¡Vamos en ordenador! ¡Falló la camioneta, güey! ¡Falló la camioneta! ¡Falló la camioneta! ¡No, talla mucho ese carro! ¡Demasiado! ¡Falló la camioneta! ¡Falló laamble! ¡Gracias! 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 ¡Ese me doy! ¡Ese me doy! ¡Qué perro está! ¡Gracias! 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 y fauleando la verga el otro sapulio 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.